Me gusta salir de noche con mi amigo Me gusta vivir la vida muy divertido Al compás de mi guitarra yo te canto, te canto morena Baila con mi ritmo, báilalo, báilalo, báilalo conmigo Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra Y sonará palma flamenca Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra Y sonará palma flamenca Yo te canto esta canción pa' que tú la bailes Este ritmo sabrosón corra por tu sangre Pa' que muevas tu cintura con gracia y arte Disfruta la vida Que son cuatro días Vente con nosotros Y vive en la vida Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra Y sonará palma flamenca Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra Y sonará palma flamenca Ahora sí que estoy alegre y muy agustinito Estoy cantando y bailando con mis amigos Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra Y sonará palma flamenca Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra Y sonará palma flamenca Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra Y sonará palma flamenca Desde que esta noche hay una fiesta Contraremos la guitarra y sonarás palma flamenca ¡Vámonos de fiesta! ¡Ey!